¡Hola asiáticos! Bienvenidos a tu canal asiático. Hoy vamos a ver acerca de las bandas coreanas que debes conocer. Si eres un conocedor asiduo de la cultura coreana, te habrás dado cuenta de que si hablamos de música, no solo lo hacemos en kpop, sino que damos oportunidades a otros grupos, o a un género entero como es el kindie o el k-rock. Damos recomendaciones de uno u otro género, los cuales están tomando más importancia. Un dato que me alegra mucho. Aquí tienes una nueva oportunidad para conocer otras bandas que pasan más desapercibidas. Antes que nada, debo aclarar que no es un reiki. No por ser el último mencionar es el menos o el más importante. Además, habrá algún otro grupo que seguro que conoces. Y si eres nuevo en el mundo del kpop, no son de los que sueles conocer. Dicho todo esto, vamos. Las tres primeras bandas que te voy a recomendar son más conocidas que las demás para las fans del kpop. Ya que sus agencias son GYP Entertainment y Fishing's Cake Entertainment. La primera es una banda que pertenece a GYP. Su nombre es Stacy. Seguro que sabes valor. Sus integrantes son... WON PIL, JE, DO WON, SUN JIN, YOUNG KAY. Hay que decir que para haber debutado hace solamente tres años, estos chicos no paran de trabajar. El siguiente que te recomiendo es CMBLUE, otra banda de pop rock que se ha ganado el cariño de las kpopers. Esta banda con llena de cuatro chicos hizo su debut con cinco miembros en el año 2009. Casi diez años. Los miembros que continúan son... GYUN SIN, YOUNG HYUNG, YOUNG YOUNG HUA y MIN YU. Esta es la última banda más conocida por los kpopers. Estoy hablando de SOMBE, de la banda anterior. STY ISLAND. Ellos ya cumplieron diez años de carrera el año pasado. Como su hobby, los chicos empezaron su carrera siendo uno más de los que son ahora. Pero hoy en día son cinco los miembros de esta magnífica banda. SONG HYUNG, JAE JIN, TONG GI, NIN WANG y YOUNG HUNG. Y es aquí en esta parte de la lista donde comenzamos con los medios conocidos. Y me veo la obligación de enseñarte este increíble bando de rock. Que no tiene mucha fama fuera de Corea pero en su país natal es una verdadera estrella. Y por ello es la primera de la que te voy a hablar en esta parte de la lista. La banda está compuesta por cuatro chicos desde sus comienzos en 1999. Su nombre es Nell. Como dato curioso te diré que el nombre hace referencia a la película ganadora con un Oscar que lleva el mismo nombre. Los cuatro chicos con una media entre los miembros de 35 y 40 años llevan nada más y nada menos que casi 20 años en el mundo de la música. Y siguen captando nuevos fans, entre los que me incluyo. Otra banda que creo que debes conocer si o si es Rock Restaurant. Antes era conocida por JJY Band, otra banda de rock que debes poner en tu lista si quieres adentrarte más en el mundo de las bandas coreanas. Rock Restaurant debutó en el 2015 con cuatro miembros y hoy en día siguen siendo los mismos. La banda que viene a continuación es de Pop Rock, debutaron hace cinco años pero no han vuelto a ser nada más. Así que solo contamos con dos canciones, pero créeme que no por ello es peor que las demás. Ellos son Nevermind. Siguiente banda. Otra que tal vez sea más conocida por los kpopers, pero menos reconocidas que las tres primeras que te recomendé. Una banda de rock con solo dos miembros, aunque empezaron siendo cuatro. Debutaron en el año 2013 y su nombre es Royal Clare. El C y Moon son los únicos que continuaron en la banda. Hay que decir que uno de los otros chicos, James, tuvo que abandonar por problemas de salud. La banda que viene a continuación debutó en 2010 siendo 15 chicos. Pero los chicos fueron saliendo de la banda hasta que solo quedaron cinco. Y a los seis años de su debut, la banda se disolvió. El nombre de la banda de Led Apple. Goodcaster. Debutaron en 2003 con cuatro chicos y con cuatro chicos siguen. En los comienzos de la banda este se llamaba C.O.M. Pero debido al deslizamiento de varios de los miembros, C.O.M. se disolvió. Para volver años más tarde con un nuevo bajista, Kim Kim. Y por último, Rock'n Valentine. Ellos eran cinco en su debut en el año 2007. Pero hace tres años ocurrió la peor tragedia para un ser humano, Dan. El vocalista principal del grupo tuvo un accidente mientras se encontraba con unos amigos de vacaciones y tristemente falleció. Y estas son mis recomendaciones. ¿Conoces algún grupo que creas que debería estar en la lista? ¿Conocías a los que te recomendé? ¿Cuáles son los que no conocías? Cuéntame en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!